Música Parece que ya la cosa está bastante enfocada a lo que es la reparación de esta plaza. Un poco más tarde de lo que tenemos previsto, pero en octubre. Esto es un poco el ágona del barrio, se han hecho las fiestas, se quiere hacer cine de verano. Es una plaza bonita. Música Ya se ha conseguido bajar la velocidad a 70 kilómetros, el ruido sí que ha bajado. Música Tenemos este, el auditorio, pero ahora está cerrado, menos la piscina de verano. Y las pistas de tenis. Música He venido a escuchar, así que no voy a decir nada. Más que buenas tardes y que estoy deseando escucharos. Nada más. He venido a la pendiente descentralización que todavía a pesar de los reiterados anuncios que no se ha llevado a cabo, muchas de las cosas que nos piden los vecinos que hagamos no las podemos hacer desde el distrito. Yo te voy a decir que me mandes, por favor, la relación de todos los acuerdos que se han tomado y que desde tu punto de vista no están realizados. Yo te voy a dar una respuesta concreta del trámite donde se encuentran, del obstáculo con el que han podido tropezar. Música Nos parece muy importante los proyectos que el Ayuntamiento está desarrollando de lo que se llama la alfabetización digital de los mayores. Son uno de los principales puntos motores de la sociedad civil organizada. Y de las 566 entidades que participan en los foros locales, mayoritariamente son personas mayores. Yo creo que eso lo tenemos que tener en cuenta. Música